Al final del día ella está pidiendo algo por su hija que es su derecho y ella tiene toda la razón. Cuando tú tienes un hijo y hay una separación, al final del día la hija, ambos padres son responsables por esa criatura. No es lo que el padre o la persona dicte que la niña necesita, que es lo que le quiera dar, sino lo que la niña en realidad necesita y eso es lo que ella pide. Tenemos que recordar que de alguna manera Natalia anteriormente ha hecho y ha hablado sobre la relación que ella ha tenido con el papá de su hija, que ella ha dicho muchas veces que él no se ha querido hacer cargo de la niña y también hemos hablado de por qué ella ha hablado también de su exsuegro y de alguna manera no le echa la culpa, pero sí lo hace como medio responsable. Yo no sé si ustedes se acuerdan que él decía, yo no soy el responsable de mi nieta, el responsable es mi hijo. Y ella le decía, yo sé que usted no es responsable de su nieta, pero su hijo sí, y usted puede hablar con su hijo para que se haga cargo con su nieta. Sin olvidar que Sergio Mayer obviamente es un diputado en México y tiene también en el sistema, tiene mucho poder. Y ella lo que le está pidiendo a él, por favor ayúdame como has ayudado a otras mujeres en casos similares. ¿Qué es la alternativa de una mujer como Natalia? O sea, obviamente está siendo criticada por otras personas porque se preguntan qué va a pasar con la niña más adelante cuando mire todo este escándalo en las redes sociales que ya sabemos que nada muere hoy en día. Pero ¿cuál es su alternativa? Quedarse callada, seguir abogando en privado, obviamente eso no le ha resultado. Este es el producto de una madre desesperada, una madre que está abogando por su niña porque su niña no lo puede hacer, una madre que necesita ayuda obviamente para lo que le corresponde a su hija como dice ella. Y le está tocando donde más le duele porque estamos hablando de figuras importantes. Ella necesita hacer cualquier o tocar cualquier recurso que tiene. Bueno, pues vamos a... Sus fanáticos querían saber si ella estaba bien de salud y ya ella dice que sí, está perfectamente bien, que ella simple y llanamente es un truco que ella hace, que es como el broken baby dog, como la muñequita rota, y dice que es un truco que hace, que quiere que todo el mundo vea el año que viene cuando retome la residencia en Las Vegas. Así que de cierta forma una manera de promocionar el mundo por lo que viene el año que viene. Es su truco, su party trick. Sí, no, pues, pero ella no para que lo compartió. Yo uso al doctor Juan Rivera, un señor serio, a hablar de que, o sea, como es. Pero los fans escribieron, claro, estaban en redes sociales, los propios fans escribían y decían, gente, a ella no le pasa nada, esto acaba de pasar en un show, estamos en Las Vegas y es parte del show. Claro, no es parte del show, pero también al mismo tiempo hay otro pedazo de la gente que no lo vio como parte del show, sino que pensó que era o estrés o que le estaba pasando algo a nivel neurológico, cosa que ya quedó descartada, por supuesto. O que se le pegó la pestaña. Claro, o que se le pegó la pestaña o que algo le estaba pasando. Entonces, oye, juega. Yo no, pero en este caso me parece que estamos hablando de un caso de salud que mucha gente pudiera estar teniendo problemas de arédica comprobada y que me parece que no es un tipo de juego ni un tipo de truco que se tiene que utilizar y no puede pasar en ninguna forma. Entonces, para tu residencia en el 2023, ¿no? Entonces, es su manera de promocionar el show para el próximo año. ¿Qué tal? ¿Nos asustó?